Bueno, nosotros tenemos que ver qué es lo mejor para el robot, yo creo que la opinión de él, pues bueno, qué bueno que él es terna, pero tendría que tener cualquier tipo de estas propuestas tiene que pasar por un comité de desarrollo, el cual analiza primero las alternativas, las ventajas y las ventajas que pudieran tener una toma y decisión de estas, y después se presenta la asamblea general para tomarse una decisión, entonces la realidad de las cosas yo creo que es un pensamiento que tiene el entrenador y bueno, yo debería estar, cómo se debe manejar, que no es a través de la prensa estos tipos de comentarios. Pues yo creo que es positivo que gente profesional comente esas cuestiones de parte de la institución y qué bueno que se estén fijando en todos los aspectos y la cuestión de decir Llorones a lo mejor porque es la que más se nota y es la número uno en México, entonces el ponerle ese calificativo de Llorones yo creo que fue una cuestión positiva para la institución.